Campesinos de la ruta de los mecanizados han demandado durante décadas el establecimiento de una subestación de energía eléctrica. La carencia de esta infraestructura ha provocado que sus equipos de riego sufran daños con frecuencia. Fernando Mesa Barrera, líder natural de Puerto Arturo, declaró que durante décadas han insistido en la instalación de una subestación e incluso alguna vez se lo plantearon al secretario de energía Pedro Joaquín Cotwell. Siempre hemos insistido en eso. Por las fallas que hemos tenido, muchos de estos equipos se han echado a perder porque tenemos altas y bajas. Nosotros años tenemos que estar pidiendo la subestación acá en Candelaria porque ya nos lo dijeron los técnicos que es lo que se requiere. Indicó que los labriegos de la zona no han podido acceder a los subsidios de energía eléctrica para la producción agrícola. Según nos dicen que para que estos subsidios lleguen y se reflejen en el campo, tendríamos que regar puro de noche. Y a veces, muchas veces los fallos son de noche. Son de noche porque toda la ruta consume corriente. Exactamente, son de noche. Y al mover un equipo a cada rato que la corriente se nos está yendo, esos equipos están peligrando que se nos echen a perder. Y ya lo vimos, hay equipos que se nos han echado a perder. Mesa Barrera indicó que este es un problema que limita la capacidad productiva de la región de mecanizados en el municipio morelense, pues observó, existe gran potencial, pero los campesinos no se atreven a exponer sus equipos ante lo endeble del sistema de alimentación de la energía eléctrica en la zona. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.